Porque no le di mi vida y parado en las esquinas me quedé Soy un tango, vengo del barrio del bacán y de la mina Y del veramón de aquella pálida vecina Que quizás nunca a su vida llegue el tren Mensajero de un Buenos Aires con bastón y con sombrero De un obelisco compadrón y aventurero Que siempre espera que le cuelguen un farol ¡Gracias!